Conoces la historia de la Escuela Normal de Santiago de Veraguas. La escuela ubicada en la actual ciudad capital de la provincia de Veraguas fue construida entre 1936 y 1939 por el ingeniero Luis Caselli y ornamentado por el escultor español Rodríguez del Villar. Según Edwin Silvera, autor del libro Veraguas por Dentro, a Caselli lo acompañaron Ernesto Esteco, Francisco Coliche, Domingo Escaro, Angelo B., Alberto Oliosio y Francisco Latorraga, de origen italiano, y los españoles Bartolo Pascual y Manuel Fernández, quienes eran expertos talladores. Fue el primer centro educativo secundario completo especialmente destinado a la formación de maestros de enseñanza primaria en el interior de la república. El centro educativo fue el proyecto bandera del presidente Juan de Mostenes Arosemena, inaugurado el 5 de junio de 1938. El mandatario sorprendió a todos al declarar que la escuela reemplazaría la Escuela Normal de Institutoras de 1904 ubicado en la exposición, una de las pocas posibilidades de formación educativa para las mujeres. La escuela normal comenzó a funcionar con casi mil estudiantes, 650 niñas y 210 varones. Originalmente se llamó Escuela Normal de Santiago y a partir de 1941, Escuela Normal Juan de Mostenes Arosemena en homenaje a su gestor y realizador, declarado Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 54 del 12 de diciembre de 1984. Por cierto, antes de su construcción, toda esa área era una llanura, hasta el actual corregimiento Canto del Llano, y que según Ignacio Nacho Valdés, en el centro de la escuela posiblemente murieron algunos caciques indígenas durante la conquista española o había un tesoro enterrado durante la Guerra de los Mil Días. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.